Hola amigos, aquí les traigo un circuito que un amigo me envió la data para ver si se puede arreglar o redibujarlo un poquito más. Aquí está la data, aparentemente está la información técnica del amplificador. Dice la fuente suplidora más o menos 63 voltios, la salida máxima en vatios 250 vatios a 4 ohmios y 160 vatios a 8 ohmios. La frecuencia de respuesta es de 10 hercios a 220 kilohertz. Wow. Distorsión armónica dice que es 0.019% a 250 watts, 1 kilohertz, algo así dice ahí. Y 0.037% a 250 watts, 10 kilohertz. Intermodulación, distorsión dice que es 0.048% a 200 vatios y después dice 80 plus 7 kilos, algo así, 5 a 1, algo así. La sensibilidad de entrada es de un voltio para tener los 250 vatios a 4 ohmios. A un voltio ya está dando, proveyendo 250 vatios. La input impedance que sigue siendo 15 kilo ohmios. Tiene current protection 2 por 6, sí, viene siendo los fusibles, fusibles de 3 amperes que lleva el circuito. Speed during slew rate, creo que slew rate es 45 voltios por segundo, micro por microsegundo. Minimum impedance es 4 ohmios, viene siendo la salida del parlante. Sensibilidad, more or less, negativo 2 voltios. Estas son las dimensiones del PCB. Estas son las fotos del proyecto que hicieron. Vamos a ver, estas son las imágenes. Está interesante, me gustó, me gustó el proyectito este. ¿Cómo se vería? Vamos a ver la segunda foto, a ver cómo se ve. Como que se tarda un poquito en cargar la imagen, ¿verdad? A ver si sale la imagen. Oh, ok, ahí se ve bastante bien. Deja a ver si se le puede poner zoom. Sí, se le puede poner zoom. Oh, wow, se ve bien. Se ve bastante bien. Solo que estoy notando aquí que la bobina va encima de esas resistencias. Tiene 5 resistencias en paralelo debajo de esto, en el sobel. Entonces, otra cosa que noté es que tiene una conexión que es para conectar. Es un sensor térmico que va en el disipador. O sea, este viene siendo la entrada de audio que va aquí. Y creo que lleva, ok, este cable que está aquí, este viene siendo el ground, el tierra. Positivo aquí y negativo acá. Estos son los indicadores. Parece que tiene protección de corto circuito posiblemente. Se ve nítido el amplificador este. So, la persona que me envió la data me dijo que si yo podía ponerlo con transistores de metal TO3. So, logré hacerlo todavía no he terminado. Todavía estoy en el proceso de ponerle los valores. Afortunadamente, buscando en el... Porque yo también soy miembro de este foro también. So, afortunadamente logré bajar la data. Ahora mismo este es mi nombre aquí. Todavía no le he cambiado el avatar. A mí se me ha olvidado. Déjame ver si lo puedo cambiar el avatar. Bueno, en lo que se carga la página. Está muy lento el internet. So, este PDF... Perdón. Este PDF tiene el esquemático, pero no tiene los números en sí. ¿Por qué será que borraron aquí? Está extraño que alguien le quito... Alguien tapó algo aquí, no sé. Está extraño que hayan puesto esa línea negra ahí. Está extraño. Este estaría bueno para simularlo, para ver cómo responde él. Ponerlo en el programa de Multisim. Porque no se ve tan difícil de hacer. Se ve simple. Para recrearlo en Multisim. Pienso que lo puedo hacer. A ver cuánto sería la respuesta del amplificador. Se me hace muy parecido a un circuito que yo había visto hace unos... Digo, el año pasado. Este circuito se me parece muy familiar a uno que yo había hecho hace unos años atrás. En Multisim. Está extraño. Como pueden ver, aquí están las resistencias que están en paralelo. Son 5. Déjame ver el valor de ellas. R33. Déjame ver qué valor tienen. Porque aquí está la lista de componentes. R33. Serían de 51 ohmios. Usando la fórmula... Aquí solamente aparecen 4. Eso está extraño. Dice 1, 2, 3, 4. Qué raro. 1, 2, 3, 4. 51. Y yo le puse 5. Está extraño. La verdad es que está raro. Entonces, R34. Vamos a ver. Parece que hay algo que no... Ok, 51 también. Y vamos a ver... R35. A ver qué valor tiene. 51 ohmios. Está bien. Ok. Ok. R... Parece que lo dije mal. R35. ¿Verdad? Lo dije bien. Sí, está bien. Ok. R36. A ver qué valor tiene. 51 ohmios. Ok. Hay algo que está extraño aquí. Ok. Entonces, me falta una resistencia. R... Dice R57. 1, 2, 3, 4. Ok. R57. ¿Qué me está dando? R57. Aparentemente está... Oh, ok. 51. Eso está correcto. Son 5 resistencias que van... Están localizadas aquí mismito. Le puedo poner el valor ahora mismo. No importa. Este... Es muy fácil. Yo lo que puedo hacer es... Bueno, no es necesario, pero... Voy a copiarlo. Vaya. Para no pasar tanto trabajo. Eh... Mira la manera como yo lo hago. Vamos a split the group. Entonces, lo que yo voy a hacer es... A una de ellas le voy a... Poner el valor. Borro estas que están aquí. Las borro. Y a esta le pongo el valor de 51 ohmios. Está extraño eso. 51 ohmios. Qué cosa, ¿verdad? Vamos a ponérselo aquí. Ahí está. Set Layer S1. Perdón. Tiene que ser S1, que es la máscara de componente. Entonces, vengo Build Group. Para que no se mueva. Y crear title. Vamos a mover un chispito. Ok. Está muy bien. Pegado. Eh... Yo creo que ahí está bien. 290. ¿Qué tal 3? Ahí está bien. Le pongo 5. Y... Ya están ahí otra vez. Deja ver si yo creo que ese... No está correcto. Sí. Un poquito menos. Vamos a ver. Un poquito menos. A ver. Sí, pues estoy ajustando la distancia entre... Entre ellos. Que esté... 280. Está bien. Vamos a ver una cosa. Sí. Está bien. Está bien. 280. Quedó bien ahí. Perfecto. Espérate. Lo moví sin querer. Ahora selecciono todo. Build Group. Y ya... Ya yo sé el valor. Ve que está... Oh, shit. Perdón. Build Group. Ahí está. Entonces, ahora puedo mover... Todo para acá de nuevo. Y lo único que tengo que hacer es borrar... El otro. O sea, bajo este un poquito. 2, 3. Y borro este. Y ahora... 1, 2, 3. Ahí está. Como pueden ver ahí. Esto es muy interesante. Aquí hay algo que estoy viendo que está... Como afuera. Oh, ok. Está bien. Está bien. Vamos a bajarlo un poquito. Ok. Ahí está. No sé... Ok. Ahora se van a ver los valores ahí. 51 ohmio. Aquí va la bobina. Que aparentemente creo que son como una... Posiblemente de 11 o 12 vueltas. Depende del alambre, el grosor. Posiblemente. Sí, esta fue la primera que hice ayer. Digo, no hice ayer. Ya llevo como un par de días trabajándolo y pude lograr arreglarlo. Entonces, esta data que está aquí, que ven aquí, esta es la data original del circuito. Pero le encontré anomalies. Unas anomalías que no sirven. Ahora mismo, este circuito tiene estos trazos que son muy finos y sería muy difícil hacerlos aplanchados. Si lo van a hacer el proyecto aplanchado. Ah, hay también unos errores de conexiones que no están ilustradas. Aquí ya él había empezado a colocar los valores. Voy a empezar también a eso. Esta resistencia que está aquí. Era de superficie, pero la persona lo puso de otra manera. Voy a ponerle aquí al lado, cerca. Más o menos ahí. Ahí está bien. O creo que hay que rotarlo. No, está bien. No hace falta. Eso ahí está bastante bien, como pueden ver ahí. Lo importante es que tenga los valores en el componente. Aunque, ok, déjame ver. Este dice C4. Me imagino que es nano. Nano Faradio. No, perdón. No, perdón. Es 33 pico. Pico Faradio. Ok, está bien. Vamos a ponerle 33 pico. Lo puse a re mayúscula. 33 pico Faradio. Ahí está bastante bien. Entonces, es importante ponerle los valores correctamente al principio. No hay confusión. Otra cosa que estaba haciendo hoy es, encontré unas conexiones que no estaban hechas, pero lo logré encontrar y lo pude hacer. Yo lo que hago en el programa es que, no sé si ustedes no lo han notado, pero aquí a la parte de abajo, hay un pad dibujado y aquí dice Exclusive y Hide. Yo uso mucho Exclusive para poder remover el trabajo y ver la copia, la copia original. Puedo comparar si estoy haciendo un buen trabajo, si estoy cloneando bien la placa correctamente. Of course, esto es la manera, si ustedes quieren tratar el proyecto, denle siempre a acreditar a la persona que primero hizo el leyado. Siempre lo acrediten. Varias personas trabajaron en este leyado. Oh, este es el de estos del avatar mío. ¿Por qué es un avatar tan feo? Oh, wow. What the hell? Este avatar es tan feo. Cambiárselo. Wow, man. Este avatar es feo. Anyway, déjalo ahí, eso no importa, eso no importa. Bueno, vamos a continuar aquí. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no voy a ese foro. Aquí hay otra. Ok, vamos a ponerle, vamos a identificarle esta resistencia. Es R14. Ahora la buscamos. Y está aquí. Un K. Ok. Mil ohmios. Ok. Vamos a ponerle texto. Lo único que no me gustó es que lo pusieron con letra minúscula el K. Yo siempre le pongo mayúscula. Ahí está. Vamos a ponerle aquí un K. Pienso que se ve bastante bien. Se ve bastante bien este amplificador. Se ve un amplificador chévere para la casa. Y eso, déjame ver nada. Ya me falta identificar unos componentes más. Arreglar aquí. Este de aquí va el voltaje positivo. Pero, déjame ver. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice 63 voltios. Está extraño. 63 voltios. Ok. Vamos a ponerle positivo. 63 voltios. Ok. Está bien. En verdad no tiene que ser perfectamente 63 voltios. Puede ser un poquito menos. Puede ser de 60. A veces, cuando empecé lo de los proyectos de electrónica. Yo pensaba que un amplificador tú tienes que poner el voltaje correcto. O sea, perfectamente que sea lo que dice. Pero no. En verdad no es así. Un amplificador puede trabajar hasta con mucho menos voltaje. Depende del circuito. La clase de circuito. Si es clase A, B usualmente pueden trabajar hasta con 25 voltios mínimo. Eso dependería del circuito. Este, vamos a ver. Mayormente en clase A, B. Pero en clase A ya. Si, el voltaje de clase A es mínimo. Creo que son 20 voltios. Y creo que la corriente es bastante alta. Y el ajuste del bias es totalmente diferente. Porque están en clase A. Los transistores están conduciendo todo el tiempo. No es como clase A, B. Que brinca a clase A. Y después clase B. Eso es totalmente diferente. Sí, porque este es el voltaje negativo. 63 voltios. Ok. Aquí estoy viendo que falta una conexión. Espérate. Mira, mira, espérate. A ver, huele. Qué extraño. Está extraño ese filtrado. Oh, sí. No, está correcto. Sí, sí. Está correcto. Sí, porque... Ajá. Sí. Lo voy a mostrar. Está correcto. Está correcto. Entonces, a ver dónde está. Donde dice conexión. Wired. Mira aquí. Este viene siendo... ¿Cómo se vería la conexión? Como pueden ver. A ver, ahí dice 60 voltios. Este AC va en uno de los embobinados del secundario. Aquí está. O aquí. Ajá. Súper. No encuentro el alambre. Para arriba. Y va en uno de los embobinados del secundario del transformador. Como pueden ver ahí. Ahí dice 43 voltios. 43 voltios. Creo que está muy alto. Donde 43. Multiplicado por 1.4. Pues, ¿qué es? Temes. 43. Multiplicado por 1.4. 1.4. 2. Tiene que dar. What the hell? 3. Multiplicado por 1.4. 1.4. 2. 60 voltios. DC. Calculo que con la fuente de capacitores. Pues, sube como un 5 o 10% más. Casi llegando a 63 voltios. Sí, está bien. 63 voltios. Más o menos. Está correcto. Sería más o menos un transformador que supla 40 y pico de voltios. 42 voltios más o menos. Depende de esto. Ok. Aquí está la conexión. Y vamos a regresar. Es que yo tengo otros proyectos también ahí guardados. Vamos a seguir identificando los componentes. Ok. Me falta este transistor. T8. Vamos a buscar T8. Está por aquí. Mi suerte que está aquí al lado. Es BC 546. Perdón. 56. Es que estaba mirando otro número. BC 556. Muy bien. Vamos para el texto. Y... Lo bueno es que yo puedo copiar el texto del PDF y pasarlo al programa. O sea, no tengo que escribirlo básicamente. ¿Qué? Eso fue una buena... Eso fue una ayuda ahí. Vamos a ponerlo aquí. BC 556. Ahí está. Me falta esta resistencia R12. Vamos a buscar. Es de un K también. Solo puedo copiar esta y pasarla para acá. Tengo un problema en el mouse este que tengo aquí. Ok. Me falta ahora R10. R10. Es 1K8. 1800 ohmios. 1K8. 1.8K. Kilo ohmios. Es bueno que se aprendan las abreviaciones de la resistencia y eso. Kilo, nano, pico, micro. Tienen que saberse todo eso. Así no... La primera vez que aprendí eso fue cuando estaba estudiando en Institute of Multiple Technology en Arecibo. Desafortunadamente yo no pude terminar el curso porque me quedé sin dinero y no pude seguir acudiendo a estar presente básicamente. Me faltaban dos meses para graduarme pero como yo me uní al Army, al US Army, ahí fue que aprendí lo de electrónica. O sea, en verdad no tengo ningún trabajo en que estoy haciendo trabajo de electrónica. Yo solamente lo hago por cuenta propia. Como un hobby o diversión. Más o menos. Más o menos porque como venden tantos aparatos electrónicos. 3 eh? C3... Es 33 pico faradios. Que eso. Un... Vamos a cerrar aquí. 33 pico faradios. Ok. Vamos a quitarle mayúsculas. 33 pico faradios. ¿alguien está llamando? Esos teléfonos hacen eso Qué extraño O para comentar otra cosa Hoy supuestamente Bueno, estaba chequeando el tracking De un motherboard que compré Como pueden ver aquí está Y todavía está en Perdón, todavía está en Aguadilla Borinquén, el aeropuerto No sé si llegue hoy o posiblemente Me llegue mañana No estoy seguro de eso Me costó un poquito caro Pero anyway, eso no importa Aquí está Pero como está la versión Está la versión nueva De este tipo de motherboard MSI 990FX Gaming Yo lo que voy a hacer es que la otra Esta que estoy usando ahora mismo La uso para trabajar Mis proyectos de electrónica Para no ligarlo Es un buen motherboard, se ve que es bastante bueno Bueno, vamos a continuar aquí trabajando con el Este proyecto Ahora tengo C5 No sé por cuántos minutos llevo ya hablando Yo creo que mejor corto el video Y hacer una segunda parte No quiero que sea muy largo Se aburran Bueno, eso es todo amigos Dejen una opinión abajo de este amplificador Si les gusta Si piensan que se ve que es un buen diseño Si están interesados Cuando lo termine Voy a poner toda la data En un folder comprimido Y lo voy a dejar en un enlace Para que lo puedan cargar Si lo quieren tratar Pero voy a asegurarme que esté todo bien Voy a ponerlo en simulación En multisim A ver cómo responde este diseño Todavía nadie creo que lo haya simulado Ok Bueno, eso es todo amigos Espero que les guste este video Que piensan de este diseño Se ve bastante bien Denme un like Si les gusta este diseño Suscríbanse a mi canal por favor Ok, que pasen un buen día Gracias